Juegan muy bien al fútbol y bueno, nosotros venimos a hacer lo que el técnico nos pide y bueno, vamos a tratar de salir a jugar porque San Lorenzo es un equipo muy grande y bueno, sale a jugar en todas las canchas por igual. De lo trabajado, de lo practicado para este partido de Copa Libertadores, ¿veremos un San Lorenzo conservador de pronto? No, 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 eso vamos a salir a jugar, como les dije hace rato, siempre vamos a buscar el partido nosotros y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Víctor, viendo las cualidades de ustedes, ¿cómo cree que se puede presentar el partido el día jueves? Sí, va a ser un partido difícil, parejo, porque la verdad que los dos tenemos jugadores muy buenos, de jerarquía y bueno, trataremos de nosotros hacer un gol como San Lorenzo es un equipo grande y bueno, vamos a tratar de superarlo. ¿Cómo pueden analizar futbolísticamente a San Lorenzo y el balance hasta ahora de lo que ustedes han realizado en campeonato? La verdad que la victoria que nos dio el chico Barrio, así que eso nos ayudó mucho, nos agarró el técnico, me habló, yo soy ahora, soy la incorporación de San Lorenzo y bueno, yo ya lo conocí a los chicos, bueno, me trataron muy bien y nosotros vamos a venir a buscar el partido porque San Lorenzo siempre se merece salir en todas las canchas a ganar. Como nuevo jugador de San Lorenzo, ahora viste los videos tal vez de lo que fue la fase de grupos del equipo de San Lorenzo, ¿qué es lo que aprendieron o qué es lo que se va a corregir de esa fase de grupos que se clasificó en el último partido, en el último minuto? Sí, la verdad que fue duro, lo viví de otra manera yo porque no estaba en el plantel todavía, pero bueno, me puse muy contento por la clasificación de un equipo argentino y bueno, siempre San Lorenzo sale, como te digo, en todos lados, va a pelear y bueno, vamos a tratar de salir a ganar el jueves. Hace pocos minutos hablabas de un marcaje que tenías que tener en especial para el partido el día jueves. ¿Es la clase de partidos que esperan ustedes de San Lorenzo acá en el Estadio Capo, el marcar más, no preocuparse de que le marquen? No, no, nosotros ya te dije, vamos a salir a jugar igual y igual y bueno, vamos a tratar de buscar todo el tiempo el partido y salir a ganar en todos los puntos de la cancha. ¿Qué les preocupa de Melec? ¿Qué jugadores conocen? ¿Cuál es el planteamiento que básicamente han visto de ellos? ¿Qué conocen? Y la verdad que ya te dije que son muy intensos, son rápidos, los volantes por afuera los buscan mucho y bueno, también hacen todas las jugadas por el lado izquierdo y bueno, yo soy marcador de punta y trataré de marcarlo y hacer mi juego. Es una cancha muy rápida la del Capo, ¿el puede ir a favor como puede ir en contra? Sí, sí, para los dos, en contra y a favor y bueno, nosotros también tenemos jugadores muy rápidos como Ceruti, Berlini, así que vamos a tratar de hacer lo mejor. El profesor Aguinerre decía que es muy importante tratar de sacar el cero en el arco y tratar de definir, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que va a ser la clave para que San Lorenzo pueda pasar esto? Sí, sí, la verdad que acá tenemos que mantener el cero en nuestro arco y bueno, tratar de hacer un gol porque eso es la diferencia, hacer un gol de visitante es suma doble, así que vamos a tratar de hacer un gol. Víctor, ¿se encuentran presionados? Porque saben que en San Lorenzo no alcanzaron a clasificar una Copa Libertadores para la próxima temporada. No. ¿Obraron el título argentino también? No, la verdad que estamos tranquilos, vamos a seguir trabajando como viene haciendo el plantel y vamos a afrontar de la mejor manera de buscar el título. ¿Ha estado otras oportunidades acá en Guayaquil? ¿Ha tenido la oportunidad de jugar acá? No, la verdad que es la primera vez que vengo a jugar a Ecuador. ¿Cuál coinciden que es el punto débil para que tal vez por lo que ustedes podrían hacerle daño al club después de México? Y la verdad, no, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego porque tenemos, ya te dije, tenemos un excelente jugador y bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Chicos, muchas gracias.